El Príncipe Felipe Así que vamos todos y todas como siempre a proyectar en positivo y a animar como cariño Y ya tenemos aquí las nuevas animaciones que encarnan toda la pasión y toda la barra de Casalemón Zaragoza Desde las canchas hasta las calles lleva contigo la equipación de Casalemón Zaragoza Y recordad además que la podéis adquirir también aquí en el pabellón El Príncipe Felipe de nuestras instalaciones de Zurita Ya tenemos además la camiseta oficial de la Everly Woman Y a la venta Y fijaros que bonita es también la camiseta oficial de Banca Corta de nuestros chicos En Casalemón Zaragoza punto ex Y la mayor instalación de Banca Corta de Agón es el escenario de la segunda edición del programa Una mañana en el Príncipe Felipe Una iniciativa que pretende azotar y enseñar a los colegios e instintos colectivos de la ciudad Y la mayor instalación de Banca Corta de Agón es el escenario de la segunda edición del programa Hoy nos visita Happy Casa Brindisi Jugarán con el número 2 Wendell Vichy En el número 4 Nicolo Malaventura Con el 9 Tomaso Guadalupe Con el 10 Javier Esnín Con el 11 Nazan Lastensky En el 13 Jonas Grista 17 Fumadur Sech 21 para Eric Lombardi 25 Djardovar Jonson 77 Thomas Isidro Entrenados por Marco Esposito Y que no pare la fiesta, DJ Castas con nosotros, dándolo todo. ¡Gracias! 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 Lucas Larguerita con el 7 Miguel González el 8 para Jolki García con el 10, Deyem Kravitz el 12, Tomás Dioto, con el 19 Henry Suleymanovic el 20 para Alejandro Pogano el 29, Yusuf Traore y con el 50 Michel Watt por supuesto, acompañados de todo nuestro cuerpo técnico y nuestro guía, nuestra luz ¡Porfirio Vista! ¡Porfirio Vista! En primitivo apellido Y tu cariño de coñeta, solo es que hablarte de mi amor Solo es que es un beso que te crees Solo es que es un beso que no, solo es que hablarte de mi amor Hoy te gustó, hoy te gustó Es mi pasión, es mi niño rojo, es mi color Vasca a la boca, contigo estoy Lucharé a tu lado conmigo Aunque este todo no encontrar Sabremos a ganar Esa madera roja Jamás se retirará Arriba a la roja El miembro del perdón Y tu amación, persona Los hijos de Alamón Vasca a la boca, es mi pasión Este niño rojo, es mi color Vasca a la boca, contigo estoy Lucharé a tu lado conmigo Y vasca a la boca, es mi pasión Este niño rojo, es mi color Vasca a la boca, contigo estoy Lucharé a tu lado conmigo Lucharé a tu lado conmigo Y vasca a la boca, es miabouts Y vasca a la boca, es mi amor Y vasca a la boca, es mi corazón Y vasca a la boca, es mi corazón ¡Vamos! ¡Arriba esas quincernas! ¡Arriba esa constelación! ¡Casa de Món, Zaragoza! ¡Hoy jugamos en Europa! ¡Que se nos vea, que se luca! ¡Arriba! ¡Y vamos! ¡Vamos! ¡A los que lucha el Felipe! ¡Que hoy jugamos en Europa! ¡Y jugada Casa de Món, Zaragoza! ¡Gracias! 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 Es que la pata personal de este... Son tiros libres listos. Tiros libres a la vinco. Saladi... Sal Gündal... Herné... ¡Santa y Justa y han sido tres! ¡Santa y Justa y Justa y Justa y Justa y Justa y Justa! ¡Santa y Justa y Justa y Justa y Justa! ¡Santa y Justa 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 y En gol, Justa González, dos. ¡Bli, bli, 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 triple cero, triple apa, triple Justa, Lee! Te necesitamos bailando y espinta, Lee, a tope, Lee. ¡Bli, bli, bli, bl, bli, bli! ¡Bli, bli, 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 bli! ¡We do not execute! ¡Suscríbete! 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 Dime la foto personal del Risco. Tiros libres. 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 ¡Gracias! 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 ¡Triple-C! ¡Triple-Apa! ¡Triple-Triple-Triple-Triple! ¡Lucas Langanita! Que nos lleva al final del primer periodo con el resultado provisional de Casalemón, Zaragoza 25. ¡Happy Casas! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos a la edición de los pares! ¡Esto es Europa! ¡Gracias! ¡Arriba! ¡Esas palmas con el acuerdo! ¡Vamos a por el segundo cuarto! ¡Vamos, que se nos oigan en Europa, Tareo Rojo! ¡Yuámas, unquito original! ¡Juegos, un coño! ¡Vamos, que se nos oigan en Europa, Tareo Rojo! ¡Gracias! 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 Y tiro libre a la bingo. ¡Langarita! Otro. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Langarita! ¡Dos! ¡Arriba! Venga, y buscamos a los más bailongas y las más bailongas con la Dancecam. Ahora, ya la tenemos aquí. A ver, venga, 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 hay que bailar, no vale saludar. No vale levantar las manos, lo que hay que hacer es bailar. ¡Vamos, familia! ¡Vamos ahí! ¡Arriba! ¡Nos podemos levantar de la silla! Podemos saltar, podemos brincar, podemos mover los brazos, las piernas. Con la Dancecam, ¡Aura! ¡Aura, Aura, Aura! ¡Aura te toca! ¡No te escondas! ¡Te toca! Con la Dancecam, ¡Aura! ¡Vamos a mover! Go on the side. X, you play the bigger role. En the meanwhile, Eric, Eric, you spread, Eric, you come. En the meanwhile, take sure that if you sleep, he's coming to sleep, you have the right hand. Now, play the bigger role. Yo, guys, let's go. Go! One, two, three. It's a defensive position. There we go. There we go. There we go. There we go. Back-up on the side. What cut off? . . ¡Gracias! 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 ¡Colección! La varilla de Jean Clavis... ¡Buelo raso! Espalda técnica al jugador número 10 de 26. Tiro libre a la 20. Mark Smith, 1-1. Mark Smith, 1-2. Mark Smith, 2-1. Un, dos. Ahí cambia el Casalboza Roja, se sienta Lucas en la carita. Es grande, esta sincera. ¡No! Segunda feta personal de Lulequino Lombardi. Tiros libres Araíno. Vamos. Será un tiro adicional. ¡Suscríbete! 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 Buena defensa, que está de buen... ¡Gracias! ¡Oh! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Fuck off! Malaventura falta primera. Quinos libres para bingo. Cienciale. Apera. Cienciale. Un partido. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Mamio! ¡Namico! Tercera falta personal de Lombardi. Tiros Míñez, Arabingo y Castrem, Unzara Hojas. Se Esta vencía y la ganó. Y los lunes, Arabingo. Miquel Huerta. La fairины Barcelona. ¡Aplausos! Aquí. ¡Gracias! 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 Miren la falta personal de ese en serio. Miren la falta personal de Lucas Nanderita. Miren la falta personal de Lucas Nanderita. Miren la falta personal de San Diego. 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 Gracias. 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 Y cortamos ya, Cajut. Venga, todos y todas bien atentos al Cajut. Comenzamos en 3, 2, 1. Venga, esta es fácil. ¿De qué ciudad es el equipo que nos visita hoy? Milán, Venecia, Florencia o Brindisi. Bien. ¿Cuál es nuestro balance actual en la fase regular de la FIBA EuroCamp? Dos victorias, cero derrotas. Dos victorias, cero derrotas. ¿Todas son correctas? Todas son correctas. ¿Quién es el entrenador actual de Happy Casa Brindisi? ¿Dragan Zacota, Gianmarco Póseco, Héctor Edesina o Andrea Trinchini? ¿Dragan Zacota? ¿Cuál es nuestro próximo rival? Dreamland Gran Gran Granaria, Vázquez Girona, Valencia Vázquez con el Lobo de Benítez. La Rapidez también cuenta, eh, Cajut. Correcto, Valencia Vázquez. Por ahí tenemos el podio, en tercer lugar, Abazón Merca. Segundo lugar para Dr. Tarto. Y el ganador es Flying Koala. Bueno, pues ya lo sabes, Flying Koala ha escarado dos entradas para el partido del sábado, día 18 de noviembre, de la Liga Endesa, que nos enfrentará al Gran Gran Granaria. Bueno, pásate por la tienda de Casa de la Porta de la Tienda de Casa de la Tienda 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 ¡Gracias! 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 Ahora sí, ahora sí, ahora sí que nos van a ver desde toda Europa, porque somos casa de Monzaragoza y somos la Marea Roja. Y tenemos una visita muy especial, lo que es muy querido para nosotros, Badu Enguilare. Fuerte el aplauso. Grande, Badu, grande. Grande, Badu Enguilare. Grande, Badu Enguilare. Bastard. It's off, Mr. Go, 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 go. It's off. Go, 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 Go. Go, 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 go. Go, 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 Go. Go, 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 Go. Conexión Smith-Menfield-Bowl. Madre mía, Miguel González, dos. ¡Vamos! ¡Fedazo movimiento! ¡Un, dos! ¡Sí, tenemos tiempo muerto en pista y ya está nuestro DJ preparado, DJs Costas. ¡Vamos, Casta! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Un damper! ¡Bernando, muy bien! ¡Qué lindo! ¡Tres! Y tenemos tiempo corto en pista, salido por Casalabón Zaragoza. Y vamos a buscar el mejor beso por nuestra Miss Campbell. ¡No te quieres, quédalo beso! Vamos esos besos… Tres que volvamos. Calen en ofes, con el 1 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 con el 4. Ahí hay tensión, yo veo tensión. Pero, y ahí decide, shell 4. ¡Vamos, un beso, Sandwich! Fits, shell 4. This guy inside and this guy in front. Ok. Entendido. We want to play really well the advantage in the low ball. Don't be so happy. Let's go. They are made now. You need to close it to the ball. No, 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 no. Go, 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 go. Venga, y vamos a seguir demostrando el amor y el cariño de la Balea Roja por nuestro Casalamón, Salabotas. ¡Clar! 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 es cuarta falta personal y los líderes ahora vengo para salir Sandy Sandy ¿Pruy está? ¿Cuándo? 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 Es falta técnica del jugador número 10, Smith. Es quinta falta. Gracias. 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 Lucas Garlarita, la segunda, dos. La tercera falta personal de Woto. 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 La tercera falta personal. La tercera falta personal de Woto. La tercera falta personal de Woto. 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 La cuarta técnica es ir a la cuarta de Lombardi. La cuarta técnica es la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. Y llegamos al final del tercer cuarto con el resultado profesional de Casa de Món. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. La cuarta técnica es ir a la cuarta técnica. ¡Vamos! ¡Arriba estas carras! ¡Atención! 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 Triple, cero, triple y extra, triple, Santi, Santi, Santi. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Arriba! Tercera falta personal de González. Nacer Miguel, que está aquí, ellos tienen que ayudar a todos, está aquí solo. ¡Ven! 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 Lucas Langarito, dos. Michell, dos. Madre mía, Sulein Manovics, triple cero, triple ámbar, triple Sulein Manovics. Y tenemos tiempo muerto en pista. Y damos la bienvenida a nuestra mascota, la única, la inigualable. Gracias. ¡Fuerte el aplauso para el I! ¡Eso es, esas palmas! ¡Fuerte el aplauso para el I! ¡Fuerte el aplauso para el I! Lombardi, dos. ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para el I! ¡Fuerte! ¡Fuerte el aplauso para el I! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No! ¡No! Michel Dos, y tenemos tiempo de golpe que está solicitado por Casamemont Zaragoza. Y vamos con el song musical de DJ Casca. Es un tiro bueno, es un tiro, Lucas. Pero luego en la siguiente, no puedo relajar. I don't know if he's going to make it. Everybody needs to sprint back. ¡Vamos! ¡Sackey! ¡Hell down! Lucas, bien abierto para uno, para otro. ¡Miguel, después de cortarte tienes que abrir aquí! ¡Santi! ¡Santi! ¡Tascu y de Poigada! ¡An elbow screen! ¡With pocket pie! ¡Let's go! ¡Oh, here we go! ¡Tres dos uno! ¡Buenos! 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 Es falta antideportiva de Guido. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Convención! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Gracias! 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 Colección cicero moreno, gols! Y final, final, final. Llegamos al final del encuentro. Llegamos al final del encuentro.